¿Qué es la justicia económica, social y ambiental? ¿Qué es la justicia económica, social y ambiental? En Bogotá y Caracas, en más de dos años y medio lo hizo Satena, como una muestra del impulso que se le quiere dar a la aerolínea estatal, que además hizo el primer vuelo internacional de su historia. Para llevar la paz total a todos los rincones del país, se necesitan vías que conecten de manera adecuada a las comunidades históricamente excluidas. Para eso, estructuramos los Caminos Comunitarios para la Paz Total, una estrategia para intervenir cerca de 33.102 kilómetros de vías terciarias en estos cuatro años, con una inversión de 8 billones de pesos destinados a proyectos de mejoramiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento vial. Así, transformaremos una importante parte de la malla vial rural del país, llevando justicia social y ambiental por toda Colombia. El turismo es una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y para su consolidación, desde el Ministerio de Transporte se avanza en la revisión de los aeropuertos del país, para garantizar que estén a la altura de los desafíos impuestos. Gracias a esto, firmamos un convenio con la Alcaldía de San Andrés para la cesión de unos predios que permitirán la ampliación del aeropuerto de la ciudad, y definimos inversiones por 67 mil millones de pesos en el aeropuerto José María Córdoba. Para mejorar la movilidad en las ciudades y empoderar a los colombianos y colombianas, desde el Ministerio de Transporte expedimos la circular 0057 de 2022, para simplificar y optimizar la atención de los choques simples en las vías del país. Desde ahora, en los choques en los que solo se presenten daños materiales, rige una nueva normatividad, con la cual se evita la interrupción del tránsito en estos casos. El Ministerio de Transporte entiende la importancia y necesidad del proyecto de APP del Canal del Dique, pero también es consciente de las dudas que generan las comunidades aledañas. Siendo parte de un gobierno de puertas abiertas, que escucha a todos y todas, como sector hemos realizado 11 mesas de diálogo con más de 750 personas de 13 comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre, para involucrarlas en el proyecto y poder escuchar sus preocupaciones y propuestas sobre el mismo. Gracias a estos espacios, el Ministro de Transporte y representantes de las comunidades firmaron un acuerdo de voluntades para sacar adelante el macro proyecto.